¡Tum, tum! ¿Quién es Villalo? ¡Abre la puerta, mañoño! ¡Tum, tum! ¿Quién es Villalo? ¡Abre la puerta, mañoño! ¡Qué dormida tú te encuentras! ¡Cuando toco y no despiertas! ¡Qué dormida tú te encuentras! ¡Cuando toco y no despiertas! ¡Tum, tum! ¿Quién es Villalo? ¡Abre la puerta, mañoño! ¡Tum, tum! ¿Quién es Villalo? ¡Abre la puerta, mañoño! A pesar que estoy en trago Soy guajir y no me alabo A pesar que estoy en trago Soy guajir y no me alabo Abre la puerta, mañoño Abre la puerta, mañoño ¡Tum, tum! ¿Quién es Villalo? ¡Abre la puerta, mañoño! ¡Ay, toco fuerte y no me oye! ¡Abre la puerta, mañoño! ¡Tum, tum! ¿Quién es Villalo? ¡Abre la puerta, mañoño! ¡Abre la puerta, mañoño! ¡Abre la puerta, mañoño! ¡Abre la puerta, mañoño! ¡Tum, tum! ¿Quién es Villalo? ¡Abre la puerta, mañoño! Me están siguiendo de cerca, abre la puerta Mañuño Tonto que despillalo, abre la puerta Mañuño Mañuño, 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 abre la puerta Mañuño Tonto que despillalo, abre la puerta Mañuño Hay poco fuerte y no me oye, abre la puerta Mañuño Tonto que despillalo, abre la puerta Mañuño Mañoño, mañoño, mañoño Abre la puerta, mañoño ¿Tú quieres pillalo? Abre la puerta, mañoño Ay, toco fuerte y no me oye Abre la puerta, mañoño ¿Tú quieres pillalo? Abre la puerta, mañoño Mañoño, mañoño, mañoño Abre la puerta, mañoño ¿Tú quieres pillalo? Abre la puerta, mañoño Me están siguiendo de cerca Abre la puerta, mañoño ¿Tú quieres pillalo? Abre la puerta, mañoño Mañoño, mañoño, mañoño Abre la puerta, mañoño ¿Tú quieres pillalo? Abre la puerta, mañoño Gracias por ver el video